Os recuerdo que en Eneva podéis comprar tarjetas prepago para Playstation, Xbox y Switch a un precio increíble y con total confianza, tanto para España como para Latinoamérica. ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos! Nuevo vídeo de Dragon Ball Fighter. Vamos a jugar con el señor Jiren Motorista, ¿vale? Sí, sí, el motorista. Aquí lo tenéis, tu motorista favorito. Su nigga auténtico Tom Hightway es Jiren Motorista. ¿Por qué? Si no tiene moto. Porque le gusta vencerla. Así que, vamos allá. Ok. ¡Ajá! ¡Ajá! Que te gusta defenderte, ¿no? ¿Estás seguro que te vas a poder defender de esto? ¡Ay! Yo diría que no. Mira, 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 mira. ¡Ah, miedad, no comí los discos! Vale, Sparky quiere salvar a su mejor personaje. ¡Ah, Dios! Ha salido el refleante. No pasa nada. Se caga encima. Tampoco pasa nada. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pues mira, está muerto, ¿eh? Mira esto. ¡Ugh! ¡Madre de Dios! No será este uno de los combos más calientes de Freezer, ¿no? Ahí está. No lo mataba. No lo mataba solo con Broly. Así que, bueno. Team Keflat, Team Broly, Team Freezer. ¡Let's go! Vale. Vale, bueno. No sé por qué me comió eso, la verdad. Bueno, el loco. Sí, 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 sí. ¿Sabe lo que hace? Mira el dañito. ¡Ay! ¡Adiós! No he adivinado. No he adivinado. Vaya, vaya. Qué pena para mí, ¿eh? No he adivinado. Vale, no pasa nada en el Teta. Sí, hombre, claro. Claro, claro. Debería de haber tocado ahí antes y hubiera comido. Vale, ahora. ¡No! ¿Por qué no ha salido el M? Ajá, eres un valiente, ¿no? Eres un valiente. Mira cómo se ríe. Cómo se ríe mi chico. My boy. My... Mi... My niño. Ok. ¿Dók o indesca? ¿Dók o indesca? Ahí está. El Freezer haciendo cosas de Freezer, ¿no? Matando gente. Matando gente. Let's go. ¡Ay, mi niño! Ok. Ok. Vale. Vale. ¡Ah! ¡Me cagué! ¡Me cagué! Vale, él también se ha cagado ahí. Me mató. ¡Ah! No, estoy vivo. No, estoy muerto. O sea, he hecho el level 3. O sea, el level 3. El Golden Freezer y no lo ha hecho. Se ha quedado ahí en plan... Bueno, aquí puede pasar cualquiera, ¿vale? El que toque antes gana. El que toque antes gana. Vamos a ver. Métete las... ¡No! ¡Joder! ¡El puto online de mierda! Mira, está bien. Estaba muerto, bro. Estaba muerto. ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Ah, claro! ¡Meh! Me mató. ¡Ugh! Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Bien jugado. Bien jugado, bien jugado. De-de-de-de-destruction finish. Ok. Chicos, ya sabéis. A tope, ¿eh? Con esos leaks. Apoyad a tope, ¿eh? Apoyad. Quiero ver ese apoyo bueno. Ese apoyo fresquito. ¡Let's go! ¡Naruhoto! ¿Buena defensa? ¡Buena defensa! ¡Buena! Buenísimo. El marciano de mierda. ¡Ay! A ver. ¡Van aquí! ¡Van aquí! ¡Van aquí, papito! ¡Yo te voy a enseñar! ¡Yo te voy a enseñar quién tiene los mejores pechotes! Ahí está. Ahí, ahí. Vete a hacer el sparking, porque si no te va a morir. ¡Uh! ¡Qué bandolero! Buena. Buena. ¿Vale? Esto duele, ¿eh? Esto me va a doler bastante. ¿Vale? Está fuerte el motorista, ¿eh? Está fuerte. Vale. Vale. Me sirve. ¡Ja, ja, 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 ja! Picaste, amigo. ¡Esa es la técnica definitiva! Parece que me vendo, pero no me vendo. ¡No! No era eso lo que quería hacer. La técnica definitiva. Ah, vale. ¡Core de guarda! Ok. No. ¡Sanomuso! Te moriste. ¿Puede ser? ¡Bimba, bimba, bimba! No, creo que no se muere. ¡Ay, la verga! ¡El Freezer! ¡La verga lo que quita! Tremendo. Vale. No me voy a... No me voy a quejar, eh, chavales. No me voy a quejar. Vale. Vale, buena Sixfer. Ahí está. Dale, fresco. Se ha cagado. Toma. La esquina. ¡Uh! No lo has visto, eh. Realmente, esa técnica, la técnica del... del mix, ¿no? De la lavadora. Más resistencia. Vale, buena. Es que la Kefla no te va a abrir, tío. Es muy difícil que te abra. A los Masher no les suele servir mucho porque están machacando el botón y os sale counter, o sea, o tradea los golpes o algo pasa, ¿sabes? Venga. Vámonos. ¿Cómo está ese combito, eh? ¡Bimba! ¿Cómo está ese combito? Freezer es la polla, tío. Muy divertido, eh. Me habéis preguntado un montón sobre que si me lo voy a quedar de main y nada. No, no. Just for fun. For fun. For fun. Quiero probar al... al... albergueto. Albergueto. Quiero probarlo. Quiero aprenderlo, claro. Vaya. Toma. Vale. Wonderful. Buena. Me he acomodado con la colita, eh. Comodado con la colita. No. Oh, fuck. No. ¿Dónde vas? Muy estirado. No. Bueno, que... Mira. Pom, 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 pom. ¿Vale? Pensé a ir a hacer el rejump. Ahí está. Maquina. Vipa. Levantate. Bueno, que... Bueno. Me sirve. Aunque cuando ha tirado la ráfaga debería de haberle hecho un camión y se lo hubiera comido. Pero bueno. No pasa nada. Uy, amigo. Ese era un 2H. Dios. De la que te has liberado. Que me estaba defendiendo bien. Cojones. Koichi en guapo. Un poquito miro. Un poquito miro. Se lo gasta todo, ¿eh? Se lo gasta todo este papu. Yo no digo nada. ¡Qué buena! Buenísima. En azul y todo. Claro que sí. Y vivo. Los 3 Overhead, ¿eh? 3 Overhead que le puede meter al gordo del Broly. Ahí está. Vale. En verdad, él sí que tiene una ventaja. Tiene más vida que yo. Toma. Pero... Yo tengo más barras. Tengo más barritas que el motorista. Jiden motorista. Es increíble, ¿eh? El mejor nick que vais a escuchar en vuestra vida después de Jin Kizaragi. Ok. 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 No. ¡A morir! Ahí está. No mato, no mato. ¡Ah! ¿Qué coño? ¡Uh! ¡Oh, Dios! A ver, tenía que hacer algo, ¿sabes? Que me había lanzado la asistencia C del Broly y me la iba a comer. Toma, la próxima te pones de pie. ¡Vale! ¡Korosh de aro! ¿Qué? Vale. Ok. Vale, bueno. Había hecho el bunnies y no sé por qué no había salido, pero bueno, ok. O sea, de hecho es que lo he pulsado. He pulsado el bunnies y se ha quedado quieto en el aire el Broly. ¿Estás seguro de que ese Broly de mierda va a poder con el Golden Freeza? ¿Ves? Te dije que no. ¿Cómo vas a activar ahí la barrera? Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Venga. Tremendo freezer dorado. Freezer de oro. Más caliente. Vámonos. Ven, ven, ven. Toma. Con startup. Ok. Riko. Ahí, ahí. Sparking. ¡Narujo 2! Qué buena, 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 buena. No. No. ¡Noooo! Me ha hecho el autocorco. Ok. Vale. Vale. Había hueco, bro. Perfecto. Perfecto. Ven aquí. Baby. Qué buena, buena. Bien tocado, bien tocado. Bien tocado, señor Motto. ¡Vamos! Ok. O sea, pensaba, pensaba que no me iba a dar, ¿sabes? Porque ha hecho como un poco de delay ahí en el level 1 del baby. Pensaba que no me daba. ¡Ayú! Vale, buena. Me ha pillado pulsando el input. Guay, guay. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Ok, ok, ok. Vámonos. Ok. Buena. Buena. No se lo ha creído, ¿eh? Mira quién viene. ¿Te gusta el oro? ¿Te gustan los oros? Vendo oro. Vendo oro. Eh, claro que sí. Zoro, zoro, zinga, zaro. Tom. Mierda. Mierda, puta madre. Vale. ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Golte y frieza! Vale, 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 vale. Ok. No. ¡Dios! ¿Cómo está esto? Uno más tres. Uno más tres. Igual cuatro. Venga, tetas contra tetas. Tetas contra tetas. Let's do it. Vámonos. Ven aquí. ¡Hombre! Ven aquí, te he dicho. Ok. No tengo barras. ¿Qué haces? No tengas miedo, hombre. Ven aquí. Venga. No, claro que no. El mejor tetas, hombre. ¿Qué es esto? Chicos, dejad un buen like, motorista. GG's, tío. GG's. Voy a parar de grabar aquí. Un abrazo, gente. Muchas gracias.